Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En el Salmo 147, versículo 10 al 11, dice El Señor no se fija en el vigor del caballo, ni aprecia los músculos del hombre. El Señor aprecia a quienes lo respetan, a los que esperan en su amor. Tantas veces ponemos nuestras esperanzas en las influencias, en el dinero, en el poder. Depositamos todas nuestras expectativas en las cosas que poseemos. Incluso podemos llegar a depender de otras personas. Sabemos, por experiencia, que podemos ser defraudados una y otra vez. Que nada es para siempre. Lo material pasa. La juventud también. La salud es frágil. Y lamentablemente, en algunas oportunidades, las personas que nos rodean nos pueden fallar. ¿En quién debemos poner nuestra confianza? Si ni siquiera nosotros mismos podemos garantizar un día más sobre esta tierra. Vemos cómo nuestros sueños o todo aquello que queremos alcanzar se puede ver amenazado o destruido en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la realidad humana. Somos frágiles, pequeños, débiles. Sin embargo, la palabra nos viene a iluminar, nos viene a dar esperanza y nos viene a enseñar. No debemos poner nuestra confianza en estas debilidades. No debemos construir superficialmente. Tenemos que hacerlo sobre roca sólida, sobre un fundamento inconmovible, es decir, en Dios. La palabra dice, la palabra dice que Dios aprecia a quienes le respetan. Porque el fundamento de todo lo que hacemos está en Dios. Dios es la fuente. De Él salimos, a Él volveremos. Lograremos trascender en la medida que ponemos nuestros objetivos, nuestro corazón, nuestro esfuerzo en Dios. Esto nos permitirá caminar con pie firme, seguros, confiados, porque Dios permanece fiel por siempre, para siempre. Nada, nadie puede impedir que Dios sea fiel en su amor hacia ti, hacia nosotros. Por eso el autor sagrado dice, el Señor aprecia a los que esperan en su amor. Porque lo más importante en la vida es amar, dar amor, recibir amor. Pero no podemos pretender recibir si no damos ese amor a las personas con las que vivimos, a los que nos rodean. ¿Cómo podríamos pedirle a Dios, Señor, envía tu amor si yo no soy capaz de tener entrañas de misericordia, de perdón, de ayuda, de solidaridad a todos aquellos que me rodean? Empezando por mi familia, con aquellos que vivo. Dios dice que aprecia a aquellos que viven el amor. Esto es lo más importante. No los automóviles, las casas, las propiedades, no el dinero en el banco, no las joyas, no la juventud. Lo que importa es dar amor, porque así trascendemos. Todo lo demás es pasajero, efímero. El Señor nos está llamando el día de hoy. Entreguemos nuestro corazón a Dios. Enfoquémonos nuevamente y miremos sólo el rostro de Dios. Deja de mirar a los lados. Mira sólo a Jesús. Deja de buscar calmantes, parches en la vida. Es hora de poner nuestra vida en las manos del Señor. Confía, Él no te va a defraudar. Te invito a orar. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Señor, en este día queremos poner nuestra vida en tus manos. Sólo queremos confiar en ti. Nuestra verdadera seguridad eres tú. Nuestra confianza descansa en tus brazos. Hoy me abandono. Tengo tantas cosas que pedir. Tengo tantas necesidades. Pero hoy quiero hacer un acto de fe. Doy un salto hacia tus brazos, a tu encuentro. Creo en ti. Confío en ti. Quiero decirte que mi verdadera seguridad eres tú. Y mi compromiso es vivir el amor, porque eso es lo que tú me has encomendado. Amar a todos. Envía tu espíritu, Señor, y muéstranos en el corazón esta verdad. Envía tu espíritu, y rompe nuestras cadenas. Libértanos. Envía tu espíritu, y nosotros anunciaremos tu nombre. No sólo con palabras, sino principalmente con nuestra vida, nuestro testimonio, viviendo el amor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él camina a nuestro lado, porque nos sostiene, porque nos da la seguridad verdadera. La única certeza que debes de tener en tu corazón es que Dios te ama de manera personal y te llama en cada momento. Él sólo espera que tú le permitas entrar en tu vida para Él poder hacerte feliz. Que tengas un hermoso día. Te envío un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe. Amén.